¡Papé! ¡Ya! ¡Seguro yo me voy a... ¡Eeeeh! ¡Se trae un humildad en el papel que sí! ¡A traerle papel que se le da! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, a las cámaras... ¡Vamos a la boca! ¡Para la boca! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Epa! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Ya!